La ciudad capital de Guatemala es la más moderna y cosmopolita ciudad de Centroamérica. De paso rápido y vibrante, la ciudad de Guatemala, o Guate como se le conoce localmente, es una mezcla de lo viejo y lo nuevo, posee un encanto latino distinto. Hoy en día la ciudad de Guatemala posee 2 millones y medio de habitantes. Su ubicación geográfica y las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora la convierten en el punto de partida para visitas al resto de Guatemala. La ciudad de Guatemala fue fundada en el 1776 después de que un terremoto devastador destruyera la antigua capital española de Centroamérica, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, actualmente conocida como Antigua Guatemala o simplemente Antigua. La ciudad de Guatemala se extiende a lo largo de un valle con el volcán de agua predominante en el horizonte.